Chuperi, chiqua, que huele, más o... ¡Huele! Soy presidenta del Colegio de Abogados de Chukisaca y también soy presidenta de la Fundación Tribuna Constitucional que tiene por objeto velar por el Estado de Derecho en Bolivia. Bueno, en realidad la Constitución Política del Estado en Bolivia ha sido promulgada el 7 de febrero del año 2009 y esta Constitución en realidad tiene características sui generis porque si bien originalmente se convocó a una asamblea constituyente posteriormente, como no hubo un consenso tuvo que ser, se hizo una aprobación inicial muy cerca de acá de Sucre y un cuartel en el Tejar luego esta fue y pasó a un análisis en la ciudad de Oruro y por último fue el Congreso el que agarró este material de la Constituyente y fue la que en definitiva sacó esta Constitución. Esta Constitución nos da un nuevo modelo de Estado entonces tiene necesariamente que dictarse leyes de desarrollo para justamente que estas leyes estén acordes con lo que es el nuevo modelo de Estado. Bueno, en realidad nosotros éramos una república y a partir de esta Constitución se presenta a Bolivia como un Estado plurinacional y es una... ¿Por qué plurinacional? Porque Bolivia es un país donde existen etnias y existen nacionalidades que son muy importantes evidentemente en el quehacer pero yo considero que no había necesidad de hacer este hincapié en ello en razón a que la Constitución, la última modificación a la Constitución ya reconocía, por ejemplo, la justicia comunitaria ya daba en el artículo 171 muchísimas reconocía a las comunidades indígenas originarias campesinas y a partir de esta Constitución estamos entrando a un modelo de Estado en el que se pretende, a decir de los ideólogos, descolonizar al Estado boliviano. Bueno, esta descolonización en realidad se traduce de varias maneras en primer lugar no solamente la Constitución sino que ha sido política del gobierno hacer un ataque frontal a lo que eran los núcleos de poder económico por ejemplo se ha casi liquidado a lo que es la empresa privada en Santa Cruz en el Oriente por otro lado se han disminuido los sueldos a los altos cargos jerárquicos se ha sacado disposiciones legales que pretenden priorizar, digamos, lo originario, lo indígena, lo campesino quizás en desmedro de los otros que no somos originarios En realidad la Constitución no habla de la descentralización sino de la justicia lo que la Constitución dice es que se reconocen tres tipos de justicia la justicia ordinaria la justicia originaria indígena campesina y la justicia agroambiental entonces, ¿qué quiere decir? que a la justicia originaria indígena campesina se la ha equiparado a la justicia ordinaria y prácticamente estaríamos pretendiendo codificar el derecho constitucionario, ¿no? ¿Cómo va a funcionar este? Bueno, es muy difícil ese yo creo que va a ser el desafío más grande del gobierno en razón a que no solamente basta la ley de organización judicial del órgano judicial que ya ha salido sino que además se tiene que emitir una ley llamada de deslinde es decir, que hasta dónde abarca la competencia de la justicia ordinaria y hasta dónde la de la justicia indígena originaria campesina dónde se va a aplicar por qué tipo de delitos aunque la Constitución es bien clara cuando dice que el límite de la justicia originaria indígena campesina son los derechos humanos En cuanto se refiere a la autonomía yo creo que la Constitución ha castrado la verdadera concepción de lo que era autonomía, ¿no? en razón a que la autonomía prácticamente se ha pretendido establecer o se ha puesto en la Constitución cuatro tipos de autonomía la autonomía departamental la autonomía municipal la autonomía regional y la autonomía originaria indígena entonces con ello se ha disminuido digamos la la acción y el ámbito de aplicación de la autonomía departamental que era la que por la que estaban luchando por ejemplo los pueblos de la llamada Media Luna es decir que se pretendía que los departamentos tengan una verdadera autonomía de gestión una autonomía legislativa etcétera en cambio al haberse fraccionado en tantos ámbitos la autonomía en este momento nos encontramos en un gravísimo problema porque los pueblos originarios de Tierras Bajas Tierras Bajas se llaman a los pueblos originarios del Beni de Santa Cruz de Pando estos originarios indican que se están violando y frustrando sus derechos en lo que es el proyecto de ley de la ley marco de autonomías evidentemente estos ciudadanos estos indígenas fueron los promotores de la precisamente de la autonomía y hoy se sienten frustrados están haciendo una marcha el gobierno ha firmado un convenio con algunos estamentos sobre todo que es con el CONAMAC que es el que dirige otro estamento de los originarios pero no ha podido hacerlo con los de las Tierras Bajas que reclaman que sus derechos estarían siendo violados en la ley electoral y también en la propia ley de autonomías en el marco en el proyecto de ley lastimosamente el gobierno no 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 considera que todos somos bolivianos que a todos se debería darnos el mismo trato todos deberíamos ser escuchados todos somos bolivianos que es lo principal más que hablar de nacionalidades yo hablaría de bolivianos pero en este momento la concepción de la constitución no nos da no no nos lleva a esa conclusión ¿y la CONAMAC podría explicar brevemente qué es y qué la integra? bueno la CONAMAC está formada por indígenas pero que en la que no está compuesta por los de Tierras Bajas ellos son está compuesta por indígenas en su generalidad que corresponden a los aymaras los quechuas pero no tiene una injerencia en lo que es el oriente boliviano últimamente se ha hecho costumbre que en lugar de vencer al adversario político en las urnas se lo venza a través de los procesos que se le instauren nosotros estamos atravesando un momento muy crítico en la justicia boliviana ha habido prácticamente un desbande de las altas autoridades del poder judicial de los jueces de los vocales debido a varias razones primero el aspecto económico se ha pretendido reducir los salarios luego se les ha seguido procesos de responsabilidades procesos disciplinarios en el consejo de la judicatura que es el consejo de la magistratura en España en fin ha habido una verdadera estrategia para tratar de debilitar a esas instituciones del órgano judicial y también a lo que es el órgano político en razón a que por ejemplo existen ciudadanos como por ejemplo el prefecto de Pando que está en la cárcel con un proceso que hasta el día de hoy prácticamente no arranca hay otros ciudadanos que en igual forma están detenidos no se ha respetado al juez natural se han llevado a los presos políticos directamente a la ciudad de La Paz ha habido hay digamos una parcialización en las investigaciones en Sucre ha habido un problema gravísimo que ha sido la matanza de la de la calancha porque han muerto tres ciudadanos chiquisaqueños y hay más de 150 heridos pero no se ha hecho ningún tipo de investigación la investigación está paralizada sin embargo el problema de las tierras es un problema muy grave en Bolivia en razón a que nunca se ha dado una solución global a la problemática de la tierra y el año 1952 en Bolivia hubo lo que se llamó la la revolución del MNR y a partir de esta revolución se pretendió hacer también una revolución en lo que se refería a la tenencia de la tierra se dista la ley de reforma agraria y lastimosamente se ha hecho un mal uso de lo que era la ley de reforma agraria han habido abusos por otro lado se ha dado lugar de un latifundio hemos pasado a un minifundio es decir que de gente que tenía grandes extensiones hemos pasado a gente que tiene surcos parcelas pedazos en los que no se puede hacer un desarrollo productivo por otro lado a la indígena se le ha dado la tierra pero no se lo ha capacitado no se le ha dado herramientas y después vino la ley IMRA que la ley IMRA ha pretendido digamos paliar algunos aspectos del minifundio y demás sin embargo se ha visto que tampoco ha dado una solución a la problemática de la tierra entonces ahora se está atravesando un proceso que se llama desaneamiento quiere decir que todos los que tengan derechos sobre la tierra o que se encuentren trabajando la tierra pero sin una oposición a la pacífica posesión pueden ahora tramitar la titulación de estas tierras en Bolivia es grave el problema porque si bien es un país grande extenso en superficie las tierras cultivables no son todas y los medios tecnológicos no son tan avanzados como para que alguien en tierras donde no llueve pueda hacer cultivos entonces la problemática de la tierra es una problemática muy seria y que yo creo que el gobierno debería tratarla con un poco más de dedicación y darle ahora sí una solución definitiva a esta problemática porque tampoco se trata de que asalten ni avasallen la propiedad privada si una propiedad está siendo trabajada con la tecnología necesaria y se tiene un justo título no puede ser que existan personas que ingresen a la fuerza y avasallen los derechos de los propietarios el licenciado Álvaro García Linera es un hombre muy brillante es un hombre muy inteligente es un digamos es un hombre de izquierda revolucionario él estuvo vinculado a un grupo digamos no podemos decir paramilitar porque no es sino a un grupo de extrema izquierda que estuvo vinculado a atentados y a hechos de terrorismo y seguramente por sus ideales se ha sumado a este proyecto yo considero que él en realidad es el ideólogo de todo lo que estamos pasando ¿no? ¡Hueles! Bueno todo tiene luces y sombras no hay nada ni absolutamente malo ni absolutamente bueno en primer lugar yo creo que este gobierno lo más grave que ha hecho es liquidar a los partidos políticos y en toda democracia tiene que haber un juego político en segundo lugar otro aspecto que a mí me parece muy grave es el hecho de que se ha afectado a la justicia al poder judicial al órgano judicial se ha desacreditado al órgano judicial y eso trae graves consecuencias porque el ciudadano que no confía en la justicia el ciudadano que no tiene seguridad jurídica va a tratar de hacerse justicia por sus propias manos entonces eso es muy malo y otro aspecto que también es importante considerarlo es el hecho de que existe una estigmatización a todo lo que no está con ellos y eso no es posible en razón a que uno puede tener una divergencia y eso no quiere decir que sea un enemigo político no puede considerarse al adversario un enemigo político ni se lo puede destruir con armas que no son que no son leales esos aspectos son los más criticables sin embargo hay aspectos importantes positivos como por ejemplo el hecho de que ha aglutinado a todo lo que son los digamos por lo menos aglutinó en las elecciones a todos los movimientos sociales a todo lo que es los los indígenas tan es así que es un gobierno que ha accedido a la presidencia con una de las mayores votaciones que ha habido en la historia de Bolivia por otro lado también es importante decir que se puede podemos decir que existe una cierta socialización de la de la riqueza del ingreso per cápita digamos cierta porque tampoco no vamos a decir que la situación económica ha mejorado en Bolivia sustancialmente no lo que pasa es que el gobierno actual tiene una política asistencial donde ha ido creando cierto tipo de bonos que existe un estamento de la sociedad que prácticamente estaba en cero ingresos que ahora recibe ingresos a través de esos bonos y de cierta manera eso hace que se mueva un poco la economía aunque a costa del propio Estado porque es el Estado el que está sustentando ese ese flujo económico Bolivia es uno de los países más atrasados de Latinoamérica es uno de los países donde existe mayor índice de pobreza es uno de los países donde hay menos acceso a los servicios básicos es un país donde existe un grave índice de desnutrición es un país donde aunque oficialmente se diga que no hay analfabetismo existe un índice elevadísimo de podemos decir semi-analfabetos es decir personas que si bien saben firmar pero no pueden tener una lectura comprensiva entonces es un índice es un país donde hay un índice alto de que no consume la gente o sea usted no puede hacer una industria porque la mayor parte es indígena y esta gente tiene consumos mínimos o sea por ejemplo si usted decide poner una fábrica de zapatos tiene que hacerlo para un mundo universo muy pequeño que no justifica hacer una gran inversión somos un país rico en lo que se refiere a recursos naturales por ejemplo se dice que uno de los más grandes reservorios de litio está en Bolivia en el en el salar de Uyuni tenemos riquezas en el mutún de hierro siempre Bolivia ha sido un país minero tenemos una una naturaleza pródiga lo que se planta aquí en Bolivia sale pero sin embargo somos un país absolutamente pobre porque no existen inversiones y las inversiones no se pueden dar en un país donde no hay seguridad jurídica ¿Quién es? bueno para mí en realidad todas las acciones que ha hecho el gobierno en cuanto se refiere a las estrategias supuestamente de nacionalización no han sido nacionalizaciones porque todas ellas han estado precedidas de digamos una expropiación sujeta a una indemnización entonces ¿qué se ha hecho por ejemplo con las empresas que trabajaban en petróleo en Bolivia? se les han dado sumas cuantiosas de indemnización en algunos casos han recibido más de lo que pagaron para entrar a Bolivia cuando se capitalizó por otro lado tenemos ENDE digamos ENDE que también ha tenido problemas pero previa indemnización en TEL que estamos en un conflicto internacional porque se le tiene que pagar la inversión que realizó en realidad nacionalizaciones en sí no se han dado se han dado digamos estatificaciones previo pago de lo que se invirtió han habido también con empresas petroleras de España algún banco español también ha vendido sus acciones pero en realidad se ha tratado de transferencias y de no nacionalizaciones ¿Cómo hubiera sido entonces en los asesores si fuera no es que en realidad nacionalizar es tomar el control pero donde usted no puede jamás pagarle más de lo que dio la persona además que usted tiene que someter eso a un proceso a un juicio contencioso donde usted le denuncie al inversionista que no ha cumplido el contrato porque se dice por ejemplo que las empresas petroleras no habían cumplido los contratos entonces en lugar de indemnizarle para que se vaya yo le hago un juicio contencioso donde demuestro que él no cumplió su parte y él más bien tendrá que pagarme a mí unas multas y demás pero de ninguna manera yo le pagaré y iré que se vaya con más dinero del que entró ¿No? ¿Y en el capítulo de la seguridad laboral en el trabajo se ha avanzado en algo? Bueno en realidad en este momento se ha dictado un decreto por el cual se ha dejado sin efecto parte del del decreto que se llamaba 21.060 que era el que daba la libre contratación a los empresarios eso ese decreto fue importante sobre todo teniendo en cuenta la coyuntura de ese momento que estábamos atravesando una inflación espantosa y demás ¿No? Esto ha sido derogado la libre contratación el trabajador por lo menos teóricamente tiene una mayor protección en este momento pero el índice de desempleo es alarmante en este momento el mayor empleador es el Estado y el Estado contrata los funcionarios del Estado no están sujetos a la ley general del trabajo en consecuencia son funcionarios digamos provisorios en razón a que están al servicio del gobierno del partido que los contrata ¿No? ¡Hueles! Nadie en Bolivia puede ignorar que el narcotráfico es un flagelo en Bolivia ya no solo por el problema digamos económico sino por el problema ecológico porque la fabricación de la droga causa estragos en la tierra sino también por el hecho de que los ríos se contaminan por otro lado la tierra se empobrece con este cultivo de la coca y además también porque inclusive se están invadiendo parques naturales para establecer fábricas de cocaína y cultivos de coca pero además también por el hecho de que en Bolivia ya existe un alto consumo de droga y eso es terrible porque ya no solo somos productores de cocaína sino que somos consumidores de cocaína eso es terrible tenemos mucha juventud involucrada en esto hay ciudades donde por ejemplo en Cochabamba se les llama los polillas a muchachos que viven en las calles y que son prácticamente adictos muchachos desde 8 años adelante entonces el problema del narcotráfico ha causado un enriquecimiento terrible en ciertos estamentos de la sociedad es gente que tiene un poderío económico muy grande y ahora inclusive estamos llegando a la etapa de que sea como en otros países ya la criminalidad está vinculada a la droga bueno en realidad yo creo que está de cierta manera el hecho de que el gobierno no ha tenido una política dura para erradicar el cultivo de coca excedentaria porque nosotros evidentemente tenemos un consumo de coca ancestral pero en este momento se cultiva mucho más de lo que se consume para consumo digamos no lícito y no ilícito aunque visto un informe últimamente creo que de Naciones Unidas donde dice que se hubiera disminuido las plantaciones pero sin embargo yo creo que esta debe ser una política de gobierno la que se erradique el narcotráfico desde luego la coca tradicional es para el consumo pero esa coca debería plantarse solamente en el en los yungas que es el lugar donde sale la coca especial para consumirla pero toda la coca que sale del chapare de todo lo que es la zona de Cochabamba y demás de los valles altos esta coca va a la a la fabricación de cocaína entonces esa coca es la que debería tratar de erradicarse y por otro lado el gobierno debería poner otro tipo de cultivos alternativos para que el hombre que se dedica hoy a plantar coca y que va a recoger cosecha cuatro veces al año de esa coca pueda dedicarse a otro rubro que también le dé unos ingresos que le permita cambiar el consumo de la coca el cultivo de la coca por otro cultivo que no sea nocivo ¿no? desde luego que no desde luego que no porque la prueba es que yo creo que en Bolivia no estamos viviendo un gobierno plenamente democrático en razón a que no se respetan las instituciones en razón a que los ciudadanos en este momento están amordazados es muy difícil hacer una denuncia está usted sujeto a que se le inician juicios y en el mundo en sí tampoco yo también he visto por ejemplo como en España hay estamentos donde no se puede decir que existe una verdadera democracia en otras partes del mundo con mayor razón y tenemos realmente que los seres humanos si queremos seguir viviendo en este universo tenemos que aprender a quererlo cuidarlo pero también respetarlo respetando a los seres humanos que viven en él 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 ¡Venle!